Hola, mi nombre es Luis Manuel Saldívar de Anselmo Guzmán Autoimport. Tenemos más de 30 años en el mercado brindándote un servicio de calidad y garantizado. Contamos con las mejores marcas del país, nuevas cruzadas. Tenemos un parque vehicular con más de 300 unidades que se ajuste a tu necesidad o a tu presupuesto. Recibimos su vehículo como parte del inicial. El resto lo puede financiar directamente con nosotros o con el banco de su preferencia a la mejor tasa del mercado. Tenemos carros, camionetas, jibetas, camiones, autobuses.